Música Era texto, minuto y 3 cut, ¿no? Momentito, momento, ¿vale? Música No. Música Música Esquena, Arnaz, esquena, Arnaz ¡Vamos! Música 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 ¡Gol! ¡Ayúdame! ¡Nombre! ¡Sí, sí! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Abráñame! ¡Ya va en Dios! ¡Ya va en Dios! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien, bien! 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 Bueno, la verdad que el equipo ha entrenado bien durante todas las semanas. Sabíamos que iba a ser un partido duro, muy reñito. El put-raise venía sacando buenos resultados, nosotros también. Pero sabemos que en casa somos fuertes y tarde o temprano y vamos a acabar imponiendo nuestro juego y creo que hemos sido merecedores de la victoria. La igualdad en este grupo es muy grande, yo porto muchos años en estas categorías y como este año no lo veo. Es decir, no veo un equipo que diga que el veig campeón de Lliga fácil, este año no. El equipo que aguanti más, lluiti más y estigui fins al final, este se lo emporta. Pero al final, al final, también hace muy mal, a todos los equipos, pero a la zona de Manresa y ahí, bueno, aquí entra ni más, lo emportará este año. Bueno, a partir de una miqueta ya estábamos una miqueta advertidos de la situación que es, que es un campo petit, estret, y normalmente en estos partidos hay mucho contacto y hay muy poco fútbol. Yo pienso que la diferencia ha estado de la equipo que ha sabido estar más situado en el campo que el que no, y siempre es el local. No obstante, yo pienso que la equipo, con el 1-0 tan d'hora en un error defensivo, pienso que nos ha ficado, yo me ha agafat amb molta ilusión, pero insisteixo en el tema de abans, que la falta de adaptación a este campo, con unas pilotas que yo pienso que incluso estaban una miqueta más duras de un normal, con rebutos muy curts, pues bueno, hemos hecho que la Mata de Pere tengas confianza para marcarnos el gol. Esto es la primera parte, la segunda parte, pues bueno, solo salir, también era un error defensivo, nos hemos hecho el gol, hemos dejado un jugador más sol, nos ha rematado sot sol, una falta de marcatxa. Después hemos intentado más en cor que en cap, con muchas pilotas penlladas, y lógicamente este no es el nuestro lugar, y pienso que Mata de Pere s'ha sentit más a bus dentro del campo, a la hora de hacer rebutos, de hacer contras, y no obstante, sabían que podía pasar eso, y insistejo que es un partido que hemos perdido y continuaremos la batalla, no hay problema.